Empiezan ya con sus consultas, don Armando, pero obviamente cuando hablamos de toda esta pandemia que está viviendo el ser humano, muchos apuntan a lo que Mateo 24 y ha sido mucho de las consultas que nos han estado llegando acerca de si son las señales antes del fin, principio de olores y usted nos hacía también un preámbulo ahorita fuera de cámaras que hablábamos acerca de lo de la generación de la higuera. A ver si podemos entonces ya entrar en materia porque muchas consultas están ingresando al respecto, don Armando. Sí, con mucho gusto. Sí, es impresionante la cantidad de información falsa que podemos ver a través de las redes sociales actualmente. Y esto es normal, ¿verdad? Porque estamos rodeados de un mundo invisible espiritual que trata de alguna manera de pervertir la palabra, de distorsionar las profecías bíblicas y por esa razón tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras. En primer lugar, no nos encontramos en la tribulación, esto es muy importante aclararlo, porque la tribulación o las 70 semanas de Daniel, la semana 70 de Daniel comienza de acuerdo a Daniel 9, 24 al 27 con la confirmación de un pacto que el anticristo va a confirmar con Israel y posiblemente con los árabes. Entonces, el anticristo, también es importante aclararlo, no va a surgir hasta que nosotros podamos ver una unión de cinco naciones en Europa y cinco en el Medio Oriente que representan los diez cuernos de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que es la última confederación política que va a formar el imperio del anticristo. Entonces, no podemos decir que ya vamos a entrar a la tribulación o que tan cerca estamos del fin, porque hasta que no veamos nosotros este G10, repito e insisto, entre esta unión entre el Medio Oriente y Europa, que ya se está perfilando dada la próxima caída de Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica no figura en las profecías bíblicas, Estados Unidos de Norteamérica no puede figurar en las últimas profecías, porque de acuerdo a la Biblia va a ser la unión entre Europa y el Medio Oriente, repito, que es la confederación del anticristo. Entonces, no sé si esta pandemia, impresionantemente creíamos antes que Estados Unidos iba a caer por un ataque terrorista o que tal vez por la economía o lo que sea, increíble que sea un minúsculo virus el que ha causado esto peor que cinco bombas de hidrógeno, que hayamos llegado a cerrar todos los comercios, los parques, las actividades, las iglesias, etcétera, etcétera. Y esto ha generado que actualmente, estamos ahorita hablando en el mes de abril del 2020, 17 millones, de acuerdo a CNN el día de ayer, de personas desempleadas en Estados Unidos. Esto no puede de ninguna manera llevar a Estados Unidos a un futuro mucho mejor, porque ahorita el gobierno está subsidiando cantidad de empresas y cantidad de personas sin empleo. Dándonos un ejemplo, igual que Rusia, Putin está ahorita también subsidiando cantidad de personas desempleadas. Y esto va a llevar a un caos económico tremendo, global, que vamos a hablar después de ese tema, a un nuevo orden económico. Pero realmente la principal señal que tenemos nosotros, la encontramos en Mateo 24, como acaba Roger ahorita de mencionar, versículo 32 en adelante, y dice que Jesucristo de la higuera aprenda la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. En primer lugar, la higuera es realmente la nación de Israel. En Oseas 9, versículo 10, representa Israel la higuera. En Lucas capítulo 13, versículo 6 al 9, Israel representa la higuera, cuando Jesucristo usa la parábola de que él vino a buscar fruto y que no lo encontró, y que él iba a dar oportunidad a la higuera de producir fruto si no la iba a cortar. O sea, no hay ambigüedades para poder excluir a Israel identificada con la higuera. Entonces, sabemos que cuando la higuera aparezca, dice la Biblia, y brotan las hojas, observemos algo, está hablando de las hojas y no del fruto. ¿Cuándo comenzaron las hojas a brotar de Israel? El 14 de mayo de 1948. Entonces, vemos nosotros que después de casi 1,800 años que fueron sacados de su tierra, Dios vuelve otra vez sus ojos a Israel para que nosotros volvamos también a ver y darnos cuenta que Romanos 9, 10 y 11 habla claramente que Dios no ha abandonado a Israel. Entonces, estas hojas que Cristo nos dice, que estemos atentos, representan el renacimiento nacional de Israel. O sea, Israel vuelve otra vez a conformarse como un estado libre y soberano, pero no es hasta su renacimiento espiritual, o sea, el fruto, que se va a ver hasta la semana 70 de Daniel. Y Cristo continúa diciendo, así ustedes, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca de las puertas. De cierto les digo, y aquí viene la clave, que no pasará esta generación, o sea, la generación que vea el renacimiento nacional de Israel. Esa generación no pasará hasta que todo acontezca. Ahora, esta generación que Jesucristo está hablando, ¿de cuántos años es? Bueno, en el Salmo 90, la Biblia nos habla claramente acerca de que Moisés, que escribió este Salmo, en el versículo 10, dice, los días de nuestra edad son 70 años, en los más robustos, 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si hablamos entonces que una generación es aproximadamente de 80 años, le sumamos a 1948 80 años y llegamos al año 2028. Aquí de ninguna manera queremos ser dogmáticos, estamos simplemente hablando lo que la Biblia dice y tratando de sumarle una generación bíblica a 1948. Si esto es verdad, que en el 2028 es la generación y se cumple, entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que de alguna manera nos encontramos en la última generación. Ahora bien, es también importante que veamos, comparado con la parábola de la Higuera, una profecía que no nos da lugar a dudas, la considero yo hasta ahorita, en estos últimos meses que he tratado de profundizar en las profecías, en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 15, hasta el capítulo 6, versículo 1 y 2. Esto es maravilloso. Dice Oseas 5, 15. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Aquí Dios está hablando de la persona de Jesucristo, de Yahshua. Y cuando dice andaré y volveré a mi lugar, está hablando que Jesús iba a regresar al Padre, cosa que continuamente les enfatizó a sus discípulos, vengo del Padre, salí del Padre y regreso al Padre. Pero dice Jesucristo, volveré cuando reconozcan su pecado, que será, Él regresará a Israel cuando Israel se arrepienta y será esto en los siete años de la tribulación o en la semana 70. En su angustia me buscarán y está profetizando los siete años de la tribulación. Y en el capítulo 6, dice la Biblia, vengan y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Atención, nos dará vida después de dos días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es increíble, nos dará vida después de dos días. Sabemos nosotros que un día para Dios es como mil años, Salmo 90, Segunda de Pedro, y mil años es como un día y un día como mil años para Dios. Entonces, es lógico que aquí no esté hablando de días de 24 horas. Y aquí está hablando claramente que después de dos mil años, iban a resucitar, al tercer día nos resucitará. O sea, el problema que existe ahorita actualmente dentro de la escatología es en qué año nos encontramos, porque el calendario judío, que es lunar, fue cambiado al calendario solar, que es el gregoriano, cuando el Papa Gregorio, en el siglo III, IV de nuestra era cristiana, lo cambió a 365 días, minutos y segundos. Entonces, hay una variedad en los años que tenemos, de acuerdo al calendario judío, faltan como doscientos y tantos años. Nosotros nos encontramos en el siglo XXI. Entonces, si Cristo nació en el año 4 o 3 o 4 y muere en el año 33, o sea, cuando Él tenía 33 años de edad, nos damos cuenta que hay como 33 años atrasados en el calendario que podrían realmente darnos a entender en qué época más o menos nos encontramos. Entonces, no hay la menor duda de que han pasado cerca de dos mil años. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Ya han pasado cerca de dos mil años desde Pentecostés hasta nuestros días. Esto nos habla que, de alguna manera, nos encontramos ya cerca de los dos mil años o de los dos días que Israel va a regresar, cuando Israel entre a la tribulación y nosotros seamos sacados en el arrebatamiento de la iglesia para que Dios continúe su programa con la nación de Israel. Entonces, esta generación de liguera es una de las profecías más grandes que encontramos en la Biblia, porque finalmente en Lucas capítulo 11 tenemos otra clave que nos muestra claramente que dice la Biblia en Lucas 21, perdón, versículo 29. Veamos ahora el enfoque de Lucas en la diferencia con el enfoque de Mateo 24 que acabamos de leer. Dice Lucas 21, 29. También les dijo una parábola. Observen, mire la higuera y todos los árboles. Aquí está ya agregando Lucas y todos los árboles. ¿A qué se refería Lucas con todos los árboles? Bueno, sabemos que todo el Medio Oriente fue formado tal como lo conocemos ahorita, cuando los ingleses y los franceses lo dividieron a partir de 1920, 25 hasta 1950. Y vemos nosotros que, por ejemplo, el Líbano fue formado en 1920, Siria en 1920, Turquía como una nueva nación después de los otomanos, secular en 1923, Arabia Saudita en el 32, Irak en el 32, Jordania en el 46, Israel en el 48. En el momento en que surge Israel, esto es interesantísimo, alrededor de Israel todos estos árboles o las naciones que representan árboles proféticamente, conjuntamente fueron repartidos y convergidos ahí en Israel, en el área del Medio Oriente, por los franceses y los ingleses. Entonces, esto es maravilloso porque comenzaron a brotar las hojas de la higuera junto con las naciones que actualmente rodean a Israel. Y realmente esto es maravilloso porque si en este siglo, en el pasado, perdón, surgió esta conformación de las naciones del Medio Oriente, volvemos otra vez a confirmar que estamos escuchando ya los cascos del apocalipsis en el cielo y que la voz del novio está a la puerta llamándonos, prepárense. Yo no sé si este encierro que tenemos actualmente en nuestras casas es un llamado al arrepentimiento verdadero de Dios para que tengamos el tiempo de examinar nuestra vida. Y repito, si nos concede Dios la oportunidad, después de este encierro, de salir y volver a predicar el Evangelio de Jesucristo, y no nos lleva antes, tenemos nosotros que de una forma profunda realmente cambiar nuestra vida espiritual para que sea mucho mejor, con más energía, con más ganas y que podamos tomar a Dios en serio.